¡Suscríbete! 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 Habitualmente, o sea, cuando voy a trabajar, me levanto a las siete. Y si no, a la hora de trabajo nada, a las once y media. Con mis hermanos estoy todo el día, hasta que me voy a dormir todo. Con el pueblo todo, depende. Hasta hasta por ahí te hacemos changas juntos también. Hago changas así como jardinería, pintas, según. Son changas que te dan. Te queremos enseñar y demostrarte. Nuestra realidad con sentimiento. Somos los jóvenes activando este proyecto. ¿Qué es lo que más te gustó? La cámara. ¿De una? ¿Te interesó alguna carrera? Sí. La de música me interesó. Porque no sé por qué, pero siempre desde chico fue como que... La música fue parte importante de mi vida. Mi madre no es contadora. No, ella nunca me dijo nada, pero como que siempre cuando ella estaba haciendo... Estudiando, todo así, yo estaba siempre al lado de ella. Y como que sí, me llamó la atención. ¿En tiempo lo dirá? Algún día voy a encontrar algo que me guste y lo voy a hacer. Con el grupo de mi barrio hacemos arte. Te queremos enseñar y demostrarte. Nuestra realidad con sentimiento. Somos los jóvenes activando este proyecto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Quería ser un tiempo en Kimball, y después estudié. Por lo menos para ser soy profesora de Educación Física, y... Después de un buen tiempo, quería hacer un tiempo cuando termines y tenga algún costo de trabajo. Quería tener un propio gimnasio, campeón de hoy a poco, alquiler un salón y todo y tener el propio gimnasio. Y ahora yo terminé el colegio y me dijeron no voy a hacer nada. Y ahora el año que viene también me voy para la enfermería. Y yo sé que con el esfuerzo voy a poder. La profecía me gustaría, por lo menos, cuidar gente y todo eso. Gente que necesite el apoyo de alguien. ¡Viene muy letal! ¡Se ve también! ¡Viva, viva, viva! ¡Los guachos están de la casa, bebé! ¡Los guachos están de la casa! ¡Los guachos! Gracias.